Bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas. En este día 10 de febrero del 2023, estoy grabando este video a las 5 y cuarto de la tarde, sé que a vos eso no te importa. Lo que importa es, desde mi punto de vista, las intenciones sucias de Ucrania para meter a la OTAN en la guerra. Ucrania vuelve a mentir diciendo que un misil ruso pasó sobre cielo rumano y no mintió al afirmar que pasó sobre Moldavia. Ya va la segunda vez que Ucrania quiere arrastrar a la OTAN a la guerra. El primer intento fue con el misil que cayó en tierras polacas, que era un misil de defensa ucraniano y esto se lo querían culpar a Rusia. Y ahora salieron a decir, desde el jefe en comando de las Fuerzas Armadas, jefe y comandante de las Fuerzas Armadas ucranianas, salió a decir que justamente el misil pasó a las 10.33 de la mañana a la hora de ellos por el espacio aéreo rumano. Desde Rumania salieron a negar rotundamente que el misil ruso haya sobrevolado el cielo rumano. Zelensky advirtió que esto es un desafío para la OTAN y la seguridad colectiva y otra vez tratando de llevar a OTAN a la guerra, lo cual me parece irresponsable de su parte porque llevar a la OTAN a la guerra es una guerra mundial, una guerra nuclear, el fin de la civilización. Y nadie puede decir que es más importante recuperar el Donbassi y Crimea que mantener la civilización viva. Entonces es preocupante cómo Ucrania intenta cada tanto con mentiras llevar a la OTAN a la guerra. Obvio que pueden estar desesperados o no, no los puedo juzgar demasiado por hacer estas tácticas, ya que Rusia tiene sus tácticas sucias y en todos los países hay tácticas sucias, sabotajes, cuando hacen guerra. Siempre pasan estas cosas, desinformación de un lado o del otro, pero no se le va a acabar la credibilidad a Zelensky y a Ucrania si siguen diciendo estas mentiras y tratando de llevar a la OTAN a una confrontación directa con Rusia, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si realmente esto se lo creen? Se creen las mentiras de Zelensky y de Ucrania sobre los misiles rusos, tanto en Polonia y en Rumanía. Se tendría que invocar el artículo 4 de la OTAN para la reunión, de ahí deciden si invocan el artículo 5 y eso ya es guerra. Entonces me parece que esto se está cada vez complicando más y tenemos que hacer algo, ¿no? Y voy a buscarle las noticias. Rumanía niega que el misil ruso haya pasado por su espacio aéreo. Vamos a ver si me sale. Y acá está, justamente, salió en todos los diarios, uno puede buscar que Rumanía niega que el misil ruso haya entrado en su espacio aéreo tras las denuncias de Ucrania. Sí pasó por Moldavia, hubo una renuncia importante en Moldavia que coincidió con este, creo que de la primera ministra, la presidente de Moldavia, no sé si renunció por lo del misil, también dijo que Rusia está desestabilizando el país y obviamente por ahí anexe Transnitria en algún momento, que es lo que todo el mundo está pensando que en algún momento puede pasar si Rusia quiere seguir recuperando terreno y llevando más partes de diferentes naciones hacia su federación rusa. Entonces tengamos cuidado que parece ser que Ucrania está desesperado, desesperado, porque para mentir así dos veces, flagantemente, para culpar a Rusia de cosas que no hizo, me parece que es querer llevar a la OTAN una confrontación directa con Rusia y eso no se puede permitir, es lo que tenemos que todos evitar, no porque no querramos que Ucrania recupere todo su terreno, sino porque no queremos el fin de la civilización. Me encantaría realmente tener la bola de cristal y saber que Rusia no tiene capacidad para responder nada y que todo es blef y que todo es mentira y amenazas vacías y que no tiene capacidad nuclear ni nada, pero las cosas no están bien. Y para rematar este día turbulento, Estados Unidos acaba de bajar un objeto volador no identificado del tamaño de un auto, un poco menor que un auto, sería un dron a muy alta altitud sobre Alaska, ¿no? Y esto vamos a ver si lo encuentro rápido. Estaban Reuters, esperen que voy a Reuters y lo busco, pero esto se está complicando cada vez más. Vamos a ver a quién culpan de esto, ¿no? Acá está, esto son noticias de hace muy poco, que Estados Unidos baja un objeto sobre Alaska del tamaño de un auto pequeño. No sé, el tamaño de un Twingo, de un 4K, no sé de qué tamaño, pero las cosas están complicando cada vez más. Dijo Biden hace poco que no van a permitir que nadie viole la soberanía con el Globo y con esto veremos qué pasa. Lo del Globo está trayendo también cola, también está trayendo cola. Lo que dijo el periodista, un periodista premio Pulitzer, que ya por ahí ampliaré esto en otro directo o en un video, que dijo que el gasoducto Nord Stream, luego volaron los norteamericanos, planearon todo con Noruega, en los ejercicios creo que hicieron bail, pusieron las bombas, después Noruega lo detonó con un sonar tres meses después, los buzos se prepararon en la pileta más profunda de Panamá, eso es lo que dijo un periodista que ganó el Pulitzer, ahora no me acuerdo el nombre, y el mundo le está exigiendo, el mundo que confronta a Estados Unidos, tanto China y Rusia, están pidiendo explicaciones a Estados Unidos sobre lo que pasó en el Nord Stream 2, Alemania es el que tendría que investigar, pero bueno, yo creo que nunca se sabrá la verdad en ese caso, o si sale a la luz saldrá muchísimos años a futuro, si no nos destruimos antes como civilización, a causa de que esta guerra escale, y nos lleve a una guerra mundial y nuclear, que es lo que todo el mundo debería estar pidiendo, ahora mismo que se termine la guerra, que se pongan a negociar, una tregua, un alto al fuego, y empezar a negociar entre Rusia y Ucrania, todas las partes involucradas, porque esto no puede seguir, pero la guerra está escalando, ya volvieron a haber otra vez advertencias desde Rusia, de que el Donbass no es el objetivo, sino que el objetivo es mayor, y seguramente ya lo dijeron, es sacar la influencia de Estados Unidos, de Eurasia, de esa zona donde Rusia quiere tener la mayor influencia, junto con China, entonces no están nada bien las cosas, cada día pasan cosas más extrañas, y esto de que justamente en su desesperación Ucrania quiera llevar la guerra a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, me parece que debería ser inaceptable, que no podemos permitir que Zelensky y Ucrania sigan mintiendo de esta forma, tratando de llevar a la OTAN a una confrontación directa, y hay que terminar con esto de alguna forma, no sé si la sociedad civil puede hacer algo, si nosotros podemos hacer algo, para mí todo el mundo mínimo tendría que utilizar sus redes sociales para pedir un alto de fuego y que empiecen la diplomacia y las negociaciones, y exigirle a todos los servidores públicos y electos que pongan presión para que eso pase, que no comercialicen con nadie que esté involucrando en la guerra, porque en este momento hay que separar a los hermanos que se están matando de alguna forma, y no tenemos que permitir que esta matanza siga creciendo, y que escale hacia el peor escenario, que es el desafío que tenemos que evitar para que la OTAN y Rusia no choquen en una guerra directa. Esto es lo que les quería decir en este video, muchas gracias por tu tiempo, yo me voy de acá, vos hacé lo que quieras, paz.